para la receta de eso necesitas un mercado y buen bacalao esta ensalada es una bomba primero de todo vas a empezar alineando el bacalao le vas a poner vinagre bastante aceite de oliva un toque de pimienta la carne de un dátil cortada fina le pones un poquito del caldo de las aceitunas mira qué pasada vas a continuar con las verduras pimiento verde lo mismo con viento rojo un poco de cebolla morada también cortada súper finita la mejor opción para comer tomate durante todo el año es el tomate cherry cuando el tomate no está en temporada el cherry está perfecto un bestial y para terminar con la verdura cortas un poquito de cebolleta tierna la parte verde aquí y la parte blanca sobre la ensalada y lo último que vas a cortar son las aceitunas cuanto más variada sea la aceituna más rica va a quedar la ensalada estás preparado porque te vas a preparar la mejor ensalada de bacalao del mundo ingrediente secreto patatas fritas y ahora le vas colocando poco a poco las lonchitas de bacalao con el vinagre el aceite y el dulce de los dátiles sobre la verdura vas a poner un toque de pimienta lo mueves y lo dejas caer sobre el bacalao es especial cebolleta aceitunas el juguito de marinar el bacalao Y el final de los finales, albahaca. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¡Gracias!